Las personas no videntes de Osorno tienen desde hoy un nuevo instrumento que les permitirá establecer con total precisión el valor de un billete y ya no tendrán que recurrir a terceros para que le ayuden al momento de contar su dinero. Ello luego que el Banco Central de Chile mandara confeccionar estos aparatos para reconocer el valor de los billetes y que fueron entregados en una ceremonia que se efectuó en la sede del Centro de Discapacidad ubicado en Calle Maquena cerca del Cruze Lynch en Osorno. El acto fue encabezado por el Intendente de la Región de los Lagos, Nofat Abul, pero fue el encargado regional de Cenadis, Marcelo Campos, quien entregó detalles sobre esta importante iniciativa. Es un dispositivo que está en el marco de la creación de los nuevos billetes, ya que si ustedes bien han visto son billetes de distintos tamaños. Ahora, estos billetes de distintos tamaños tienen que ver con un tema de que el Banco Central genera un medio de pago confiable pero además inclusivo. Y dentro de esa inclusividad es llegar a la gente que tiene situaciones de discapacidad visual y generar un instrumento que es el que estamos hoy día entregando de forma gratuita, que es una plantilla que permite medir los billetes. Por lo tanto, eso genera un poder de autonomía en las personas bastante importante. Lo hemos probado, la gente lo ha probado, está conforme. Además, este instrumento fue creado en algún minuto y testeado por gente con problemas visuales, con discapacidad visual. Por lo tanto, aspirábamos a que fuera un buen instrumento y hoy día nos damos cuenta en la práctica de que efectivamente funciona. Lo hemos probado aquí con un par de personas, con distintos tipos de billetes y han logrado identificar claramente el valor de ese billete. Por lo tanto, muy contento de estar aquí. En tanto, la dirigente del Club de Ciego de Osorno, Cecilia Cram, destacó que el Banco Central haya elaborado estos sencillos pero muy útiles aparatos para identificar el valor de cada uno de los billetes que ellos tienen. Muy buena la iniciativa, nos da mayor independencia y nosotros como institución aplaudimos esta iniciativa porque la verdad es que era algo que nos estaba faltando, ya que siempre teníamos que pedirle a alguien que nos diga el monto del dinero y es cierto, tenían un tamaño diferente pero era muy complicado estar midiendo cada billete. De repente, al pagar o algo nos podían hasta pasar a quitar los billetes pero están los midiendo. Así que esto nos da mucha independencia y nos ayuda demasiado. Usted tuvo la posibilidad de utilizar el sistema, ¿qué le pareció fácil? Fácil de aprender y creo que cualquier persona con discapacidad visual, sepa o no sepa el braille, va a poder usarlo. De la misma forma, en la ocasión se hizo entrega de una amplia cantidad de libros con las historias de papelucho que están en condiciones para ser leídos por las personas no videntes a través del sistema braille.